Bueno, el tema que yo pedí hablar es el tema de vuelta de la Carta de Proyecto Nacional de Desarrollo Inclusivo en Estilo Tecnológico en el cual algunos creemos que no está suficientemente nombrada y queremos proponer un nuevo debate alrededor del tema para mejorar y ampliar esa carta, que creo que es lo que hace falta que se haga. Yo voy a dar algunos fundamentos de todo esto y voy a hablar de un tema que lo llamé yo multicentros. Después voy a hablar de una nube que comprende los multicentros y voy a describir cómo son. Entonces, esto es así. Tenemos por un lado un Ministerio de Ciencia, Tecnología y Desarrollo Productivo. Entonces, este nombre nos conviene usarlo como un referente. Yo, si fuese una cuestión absolutamente teórica, no empezaríamos de este lado. Pero creo que nos conviene empezar por el lado que tenemos en concreto. Hay un tema en esta nube, imagina en una nube como una historieta y varios redondelitos que yo llamo los multicentros y que voy a referir sucintamente a todos ellos porque todos ellos conforman este conjunto complejo del desarrollo tecnológico. Y que a mi entender, o a nuestro entender, porque lo hemos discutido entre varios, no representa suficientemente bien la carta. Entonces, lo que queremos ampliar para ese lado. Entonces, dentro de los multicentros, cuando hablo de ciencia y tecnología, hay una costumbre de juntar ciencia y tecnología. Pero hasta ahora de los especialistas, y yo me incluyo, no sabemos por qué está así. Si bien es de fondo de la historia, hay razones, pero no hay razones de juntarlas. Porque si yo veo cómo funcionan, son bastante o totalmente distintos los funcionamientos de los que se dedican a ciencia, del funcionamiento de los que se dedican a tecnología. Las definiciones de ciencia, leo una salada al azar, es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurado y de los que se deducen principios y leyes generales. La gente que se dedica a ciencia, trabaja de una determinada forma y así sea de una ciencia o de otra, su método de trabajo es esencialmente parecido. Son muy similares y llegan a la conclusión y la conclusión la ponen en un documento que la llamamos paper y la terminamos mandando a una revista del extranjero para tener más puntos en la carrera. Cuando hablamos de tecnología, la definición más usada es la de Sábato, que yo uso siempre, es el conjunto ordenado de conocimientos empleados en la producción y comercialización de bienes y servicios. Fue Sábato, Jorge Sábato, que hablaba de la comercialización. Y yo para ponerlo aún más duro, más claro, más contundente, cuando hablamos de tecnología, se habla de guita, de peso, de dinero. O sea, la tecnología está vinculada a hacer dinero y en su definición, la de Sábato pone y comercialización. Porque si uno tiene una habilidad de algún tipo para hacerla, es un hobby, si no hace dinero con él. O sea, la habilidad traducida en dinero la llamamos tecnología. Donde hay productos de alta densidad tecnológica, baja densidad tecnológica, hay un montón de variantes, pero fundamentalmente es otra cosa. El documento, por ejemplo, dice que una cosa y la otra están vinculadas. Yo digo que eso no es correcto, no están vinculadas, pueden estar vinculadas. Pero la tecnología de movida no necesita la ciencia. La ciencia es un contribuyente que en muchas ocasiones es muy útil. Pero hay países como Corea, que se desarrolló con analfabetos, no había ninguna ciencia, hicieron un desarrollo que no hace falta que les explique, que fue fantástico. La ciencia la pusieron después, para mejorar el desarrollo. O sea, hay un montón de estas cosas. Entonces, en el centro único que empecé llamando con el nombre de nuestro ministerio, Ciencia, Teología y Desarrollo Productivo, abro en tres redondelitos. Para nuestro pensamiento, fundamentalmente. Después, hay otros centros que andan dando vuelta. El centro de economía, el centro de industria, el centro de finanzas. Estos centros también tienen, adentro de este círculo, por ejemplo, economía, tenemos pequeños grupos, grandes grupos y el financiero. ¿Qué quiero decir con esto? No se pueden tratar los pequeños grupos, normalmente llamadas las pymes, o medianas y pequeñas empresas, de la misma forma que los grandes grupos. En ningún país que funciona sucede eso. Tienen reglas. La dificultad que se presenta cuando se reúnen los grandes grupos es una cuestión de poder. Los pequeños grupos no suelen tener poder, pero tienen la capacidad de dar la gran mayoría del empleo de la nación, acá y en otros lados. O sea, cuanto más pequeñas empresas hay, más democráticamente está armada la economía del país. Por lo tanto, vuelvo, cuando hablo de la economía, desde el punto de vista de la tecnología, la hablo en grandes grupos, pequeños grupos, y los grandes grupos son muy pocos, en términos globales, muy pocos innovadores en la economía, porque son todos capitales dependientes de otros lados. Por lo tanto, la innovación viene dado como un dato, y para nosotros nos sirve para exportar divisas, no para hacer desarrollo en dos de las. Por lo tanto, todos estos temas, yo creo que el documento los tendría que reflejar de la mejor forma que seamos capaces de decirla para que se conviertan en un ariete político y no en una descripción académica, digamos así. Cuando voy al tema de industria, específicamente, donde tenemos un ministerio, nada menos, también tengo que abrir los conceptos que tenemos. Tenemos, por ejemplo, los aranceles. Para la gente normal, la mayoría de ustedes no tienen mucha idea, ni les preocupan, ni viven pensando en los aranceles. Pero, los aranceles, propiamente dicho, son un elemento de instrumentación muy importante para definir qué se desarrolla en el país y qué no. Ahora, ¿qué ha pasado en estos tiempos? Los aranceles están armados en lo que algunos definimos al revés. O sea, cuando fue la época de Perón-Guerbal, que fue el último momento de la industrialización sustitutiva, el arancel estaba puesto que lo que no se fabrica pagaba el máximo derecho. La idea era estimular la producción de lo que no se hacía, poniéndole derechos. O sea, que las leyes del mercado funcionaran a favor de la industrialización. La situación de los bajos aranceles, cuando no se produce, ¿qué hace? Que alguien que tenga la posibilidad de hacer algo, tiene que no solo luchar contra el desarrollo tecnológico que tiene que tener su producto. Tiene que luchar también contra el ministerio porque le cambian los aranceles, porque al precio de los aranceles bajos no vende nadie. Esto nos provocó una desindustrialización progresiva y si hubiésemos usado ese criterio desde el principio del siglo pasado, no haríamos ningún producto industrial porque ninguno se hacía en su momento. Empezando a hacer, tiene dificultad. La política de aranceles es una política importante. Usar las mismas reglas del 70 no da tan poco, porque hoy la complejidad industrial en el mundo ha tomado, para darles una idea, si ustedes piensan en productos electromecánicos, que son los más comunes que tenemos en casa, la variedad de productos diferenciados, si hay un estudio de Naciones Unidas al respecto de hace muchos años que trabajan en eso, y toman algo así de 250 parámetros para definir que un producto es distinto que otro. De los dos más chicos a uno más grande, hay casi un continuo. Pero, sin embargo, cada tantos centímetros, por decir algo, es un producto distinto. El número de productos diferenciados electromecánicos, donde la Argentina tenía una industria poderosa en el 70, hoy alcanza arriba de los 20 millones de unidades de productos diferenciados. Es absolutamente impensable ponerse a hacer 20 millones de productos para competir en el mundo. Uno puede hacer cosas que son de nicho de mercado. Entonces, todos estos temas que tienen mucha complejidad, grandes grupos, pequeños grupos, significan políticas específicas. ¿Qué pasó en este periodo? No estuvieron, a mi entender, a nuestro entender, los que estuvimos discutiendo, bien manejados. O sea, no es que estamos teniendo la crisis de balance de pagos porque todo esto estuvo bien manejado. Pero, hubo una sustitución inversa a medida que crecía el mercado, los fabricantes pequeños sustituían lo que fabricaban de complejos por importaciones. Por lo cual, hemos aumentado la densidad de importaciones con respecto a antes, porque estaba armado a revés. Entonces, alguien que tiene aumento de la producción, como había conflictos con tomar más personal, con pasar de PT, con una serie de cosas, los empresarios solían definir aumento de la importación, pero no aumento de personal. Y esto está contradictorio con el impulso nuestro. Entonces, todo esto, a mi entender, no está suficientemente bien reflejado en el documento, porque si no tiene una actitud crítica, es absolutamente imposible cambiar la actitud. Porque todo está bien, todo está bien, entonces está fenómeno, y nos enterramos todos juntos. Esa sería la idea del cambio, por lo visto. Con respecto a las reglas, y las reglas es algo importantísimo. O sea, las reglas son las leyes, los decretos, las resoluciones. Ustedes han visto, en nuestra edad, todos hemos visto el desarrollo de las industrias de Oriente. Primero Japón, después los otros, después China. Ahora, todos ellos usan las reglas que sigue inventando Japón. Japón es un inventor de reglas, y lo que es legendario es el funcionamiento del llamado MITI, que es el Ministerio de International Trade and Industry. O sea, Japón ha definido que para desarrollar su industria, apoya solamente los grandes grupos para exportar, porque ellos necesitan la exportación para vivir. Porque tan exitosa fue que siguen acumulando divisas, exportan, hacen campaña para que los japoneses compren el producto importado, y no compran, o sea, no logran vender, sacarse encima la cantidad de dólares que acumulan, cosas que siguen los demás países, o sea, de Oriente con su industrialización. ¿Qué quiere decir con esto? Que las reglas de la industrialización difusa, una de las primeras reglas que el gobierno apoya a los grandes grupos, pero también tiene una ley que obliga que el 75 o el 80% del facturado de ese grupo tiene que darse a pequeñas empresas, y controla absolutamente y estrictamente cada uno de los contratos. Y si encuentran una cláusula de orina, delidad de hacer cinco, multan severamente, y siempre tienen el riesgo de perder el apoyo del gobierno con respecto a la exportación. O sea, todas estas reglas que son absolutamente desconocidas entre nosotros, deberían ser parte de ejemplos de nuestro trabajo, de forma tal de estimular que algunas variantes, no todas, si es imposible, son sistemas incoherentes entre sí, pero que figuren como un tema. Nosotros, yo soy un particular defensor de la ley del Compa Argentino, y el Compa Argentino está expresado negativamente en este documento, yo lo quiero discutir eso, porque... Bueno, ok, entonces, bueno, mi propuesta es que se arme un... junto con la Comisión de Desarrollo Tecnológico, pero con otra sede, otro conjunto, con invitados, para poder profundizar todos estos elementos y sacar un nuevo documento, que yo lo llamaría, desde acá, como orientador a la acción de gobierno, que se pueda hacer, que sea un elemento de debate para crecer más sencillo, más completamente. Y no dejaría, dadas las circunstancias y las peleas que hubo acá, pedir un aplauso por la SAT-1, porque... ¡Gracias! 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 Gracias.